Acienda la tierra mayor, llegaste a ser muy famosa Recuerda a través del tiempo, cuando vivían los mentores Francisco, el hombre, viaje rico, contentado Que iba a robar un caballo, que iba a culpa de la caralla Gracias a todos, gracias a todos Una vez que la ganaron con el cuerpo del dedito Calió los cinco ruranes, mataron y fue salido Palazzo del Pedro, era imposible escapar Y por salvajes y mujeres, la sangre me quedé a unar Y por fin llegamos fuerte, aquí llevamos los ojos No se puede vivir tanto, por tantas leyes de Dios Y en el cinco en la gloria, y dos en la cadiera Alcanzó llevarse cuando, aunque quise que muriera La muerte me está llevando Quisiera ser el testamento, lo que me rodea por ritmo No llegan del diez por ciento Mataron a los mendocos, la tienda que vamos solos No llegan del diez por ciento 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 No llegan del diez por ciento